¡Oh! ¡Sale, sale! Todos, Gustavo Y bueno, después con el tema de, bueno, arranca otro torneo Que hacía rato que Colo Colo no lo jugaba En lo personal va a ser muy importante también Porque es la primera vez que lo voy a jugar Y bueno, con respecto al partido pasado Creo que fue un partido lógicamente bastante duro Porque se ve el resultado Pero por ahí en el funcionamiento creo que es totalmente mentiroso Porque aparte hubo ahí en el 1 a 0 un cobro de un penal que no nos lo dieron Y bueno, quizás el trámite del partido hubiese sido distinto Hablamos con Gustavo hace como una semana atrás De que bueno, que obviamente estos partidos íbamos a tener que ver más videos De cómo juega porque es, como decías vos, es debutante en la Copa Y por ahí Marcelo, que el profe nos comenta un poco más de cómo son De en qué trabajan Pero obviamente que para un poco conocerlos aún más Hay que ver videos, hay que ver, no sé Yo sinceramente conozco muy poco Pero bueno, eso no significa que tenemos que menospreciarlos Sino que ver, conocerlos Ir allá sabiendo qué es lo que pueden hacer medianamente cada uno de ellos Y bueno, y poder afrontarlos de la mejor manera Estando de visitante Pero bueno, de la mejor manera Porque en definitiva la obligación es nuestra Obviamente que cuando perdés un partido Después es lo mismo cuando venís ganando Venís ganando y perdés un partido No es tan trágico y psicológicamente obviamente que te afecta menos Pero vuelvo a repetir Nosotros tenemos que mantener nuestra convicción De que fue un partido nada más De que obviamente no hay que ser ciegos Y perdimos 4-0 y no hay demasiadas excusas Creo que igual aún así fue un tanto atípico Pero pensando justamente en eso y en lo que va a venir Como decís vos, no podemos perder dos partidos seguidos Porque estamos en una institución como esta Porque creo que ya perder en el torneo local Perdés dos partidos Y perdimos uno Y recién arrancando el torneo Y ya se hablan un montón de cosas Así que imaginate dos seguidos ¡Oh! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale!